delincuente y tú esto delincuente señores bienvenidos buenas horas estamos aquí de su casa y el que ganó también río es un psicópata en youtube de verdad bienvenido hermano con el monstruo de kick si dame la gente please con el monstruo de kick me viene a dedicar por un negocio dame un cuarto ahora vengo me lo voy a robar de su casa